Al menos 20 millones de pesos esperan recaudar en la colecta estatal de la Cruz Roja en Veracruz. La colecta que se realiza a nivel nacional dio inicio desde el 21 de febrero y será hasta el 21 de mayo cuando concluya. Bajo el lema de Todos Somos Héroes, el delegado de la Cruz Roja, Osvaldo Ficachi Figueroa, hizo un llamado a que la ciudadanía se sume. El 21 de febrero al 31 de mayo, por lo que hacemos un llamado a todos los sectores políticos, sociales, empresariales, a sumarse a este esfuerzo humanitario aportando su donativo, el cual nos permitirá seguir operando y hará posible que podamos ampliar nuestra capacidad de respuesta ante las emergencias y los desastres. El mensaje de esta campaña es precisamente destacar que todos podemos ser héroes. Tú puedes serlo al donar y apoyar esta gran causa humanitaria. En su intervención, la jefa del programa de gobierno, Waltrúr Martínez Olvera, en representación del gobernador Cuitlago García Jiménez, resaltó la participación de la administración estatal al recaudar el año pasado 12 millones de pesos. Quisiera que este 24 tomáramos la conciencia de hacer nuevamente visible que en Veracruz hombres y mujeres participamos por una sociedad más justa, más humanitaria, que se interesa por las causas, sobre todo en apoyo al que más lo necesita. Creo que lo hemos reflejado en 2023 y creo que no será una excepción en esta colecta nacional 2024 de la Cruz Roja Mexicana. Con la recaudación de estos recursos, se busca mejorar los servicios de emergencia que ofrecen a la ciudadanía. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. Gracias.